Buenas bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les quiero hablar sobre la plataforma de Autoclean Autoclean es una plataforma donde podemos ganar criptomonedas gratis esta plataforma pueden ganar 29 tipos de criptomonedas consta de pagos instantáneos y tiene la forma de ganar esta criptomonedas a través de los grifos utilizando el grifo que es cuando vamos a cambiar los tokens que nos vamos a ganar esta plataforma es una plataforma de nivel en donde por visitar enlaces cortos nos vamos a ganar un token en este caso es llamado FCT que otras formas podemos ganar esos tokens nosotros que nos podemos ganar también a través de la minería y a través de juegos pero en estos momentos no está activo porque próximamente estará activo la opción de juegos por los momentos tiene nada más activo lo que es la parte de minería y la parte de la visita a enlaces cortos o ofertas de tareas y bueno entre las características que tiene esta plataforma es que obsequian el 20% de bonificación por recomendación osea si tienen referidos ustedes ganarán el 20% de bonificación por cada referido que tengan una plataforma también tiene retiros instantáneos como les dije es una plataforma de nivel y mientras más suba de nivel van a aumentar sus ganancias tiene varios tipos de criptomonedas como se los dije 29 tipos de criptomonedas y también existe un exce o intercambio instantáneo dentro de esta plataforma el beneficio de un soporte directo en el cual tendrán que crear un soporte de ticket esta plataforma ya cuenta con 200 mil usuarios registrados tiene un retiro total M de más de 10 millones y reclamaciones en los grifos de más de 20 millones debajo del video en la caja de comentarios les voy a estar dejando el link para que puedan ingresar a esta plataforma y así puedan registrarse si así lo desean una vez que ingresen al link que estaré dejando en la caja de comentarios lo voy a direccionar hacia esta pantalla y aquí tendrán que darle la opción de inscribirse hacen clic en inscribirse y una vez que estén acá lo que tienen que es colocar un nombre de usuario colocar una dirección de correo colocan una contraseña confirman esa contraseña tildan acá de que aceptan los términos y condiciones seleccionan acá un tipo de cacha y le dan a crear cuenta luego de darle acá donde dice crear cuenta a su correo le estará llegando un email parecido a este en donde ustedes tendrán que darle clic para poder ingresar a este link con esto van a confirmar su registro pues como tal una vez que hayan ya verificado su su registro ya ustedes podrán ingresar a la plataforma una vez que ingresen a la plataforma como podrán ver esta plataforma es muy parecida a autofalse como les dije en el video anterior sobre la plataforma de autofalse esto es como una barra la barra que te indica el nivel que tiene y esto que te aparece acá es una prima o porcentaje de comisión mientras mayor nivel tenga mayor va a ser tu prima y mayor va a ser tu ganancia como ya yo hice un video sobre autofalse que es muy parecida a esto osea lo mismo que ustedes pueden hacer en autofalse lo pueden hacer aquí y viceversa entonces para este video me voy a enfocar más que todo en lo que no explique en la plataforma de autofalse para que así sirva de complemento que sería como reclamar la reclamación automática y la reclamación manual en el video de autofalse yo les había comentado que yo utilizaba más que todo como era no tenía mucho tiempo trabajando en la plataforma utilizaba me iba o me inclinaba más hacia la reclamación manual pero estuve revisando en autofalse y aquí mismo en orclean que haciendo la reclamación automática obtenemos más ganancias que como hacemos la reclamación automática bueno aquí seleccionamos en este caso pueden seleccionar varias o la que quieran en este caso voy a seleccionar laico acá donde dice donde quieren recibir el pago bueno aquí si lo quieren hacer en el monedero de la plataforma se van a ganar una bonificación del 1% aquí en el prescripto en mi caso lo voy a hacer directamente a FaucerPay aquí elegimos el ritmo de retiros o reclamos 2 minutos 5 minutos te van a dar una bonificación del 1% y 10 minutos una bonificación del 2% bueno vamos a hacer acá con un ritmo de 10 minutos o frecuencia como lo quieran llamar y acá el impulso del pago aquí van a ver la diferencia si yo coloco uno me aparece que me van a dar 73 laico por o sea me van a debitar me van a debitar de los FCT que tengo 10 FCT como lo dice acá por 10 FCT me van a dar 73 litochis de laico y me van a dar una una comisión por la por la prima que tengo actualmente de 4 y porque lo estoy haciendo por 1 si yo lo coloco por 2 aquí pueden ver que aumenta que ya no me van a dar aquí en 1 dan 4 en 2 sería el doble me van a dar 8 aquí me van a dar 13 y si lo hago por 4 me van a dar 17 entonces en el video de autoforce ya les comentaba que no estaba muy seguro porque no lo había utilizado pero ya como lo he estado utilizando me he dado cuenta de que si es mejor hacerlo de esta forma hacer reclamo automático ustedes escogen acá para el monedero de su preferencia aquí es mejor hacerlo cada 10 minutos porque te da mayor porcentaje y aquí hacerlo por 4 aquí lo que hacemos es que le damos a la parte de acá le dice afirmar y automáticamente te va a estar haciendo pagos que van a estar cayendo directamente a FaucerPay en mi caso que utilizo FaucerPay si los quieren ver vamos a ver aquí FaucerPay y en el caso que ustedes no estén registrado en FaucerPay en la caja de comentarios debajo de este video en la caja de comentarios está también el link para que se registren en FaucerPay y está también el link del video para que vean como es el funcionamiento o como pueden utilizar FaucerPay como podemos ver acá si yo le doy aquí bueno aquí vamos a darle aquí actualizar creo que es este el pago pero vamos a darle aquí actualizar si viene siendo este 310 hice este pago acá cayó de una vez y lo va a estar haciendo cada 10 minutos va a estar haciendo ese mismo pago entonces que va a estar haciendo bueno aquí él me va a estar descontando 40 FCT y me va a estar haciendo esta transferencia de 310 like 310 like y me va a estar evitando de acá los 40 FCT entonces esto lo va a estar haciendo él automáticamente mientras yo voy a estar haciendo o en el caso de ustedes que estén haciéndolo enlaces cortos él va a estar constantemente retirando cada 10 minutos ustedes no se van a preocupar por el retiro sino que automáticamente lo va a estar haciendo aquí en este caso lo que tenemos que es hacer los enlaces cortos visitar los enlaces cortos que más podamos para que así podamos subir de nivel y así subir la prima que es la que nos va a dar más ganancia y lo otro que quería enfocarme acá era en la parte de minería en la plataforma de autofases yo no explico la parte de minería no la explique porque no la había utilizado como pueden ver acá tenemos aquí los HASS estos HASS son ya HASS que porque he estado minando y los he ido acumulando entonces como pueden ver aquí está en la parte de minería tiene la que es minería del navegador una guía de minero en la parte de minería de línea de comando y un complemento de sitio web y aquí la opción de convertir entonces que es lo que tenemos que ver bueno por lo menos acá tenemos esto la opción acá de minar lo que tienen que validar es que no tengan el ADL blocker activado osea el bloqueador de anuncio no lo pueden tener activado porque no le va a funcionar el botón verde que ven acá si yo quiero minar lo que tengo que hacer es darle acá activarlo y el empieza a minar acá lo que si me he dado cuenta es que a esta velocidad por lo menos la computadora que yo tengo que es una portátil calienta demasiado osea yo lo utilizo a veces osea si voy a puro a a minar la dejo solo nada mas minar porque si me pongo a hacer otras cosas veo que como que calienta demasiado osea es como forzar mucho la máquina a esta velocidad a esta velocidad osea ya eso es cuestión de ustedes del equipo que tengan las condiciones que este el equipo que estén utilizando la laptop o la computadora de aquí todo ya eso es cuestión de carácter entonces el va a ir acumulando y cuando ustedes le den acá si ustedes lo dejan el va a ir acumulando los hash y bueno si ustedes paran el te lo va a ir sumando acá te lo suma y bueno que hacemos con esto una vez que tengamos cierta cantidad aquí le esta diciendo la tasa de conversión que un FCT equivale a 5263 hash entonces si aquí bueno aquí yo lo quisiera cambiar lo que tengo es que irme acá a la parte de convertir y aquí me esta diciendo que para 7 FCT me estarian restando osea me estarian debitando 36841 hash y si yo estoy de acuerdo bueno le doy aquí selecciono el captcha y le doy convertir vamos a hacerlo para que vean como entonces le doy aquí y le doy convertir y aquí me sale el mensaje de que se han hecho una conversión de 36841 hash por 7 token FCT aqui me lo ha sumado entonces aquí vamos a volver a hacer como le metí acá vamos a volver a activar acá claro lo que pasa es que aquí ustedes pueden copiar para que no tengan no se este desactivando lo que hacen es que copian y la abren en otra ventana para que tengan varias pestañas se tiene acá lo que es la parte de de los reclamos y aquí la parte si van a estar vamos a cambiar acá esto por enlaces cortos si van a estar en la parte de minería si van a estar en la parte de minería entonces mantiene esta que es la de los retiros vamos a hacerlo otra vez vamos a configurarlo otra vez para que sea más cómodo lo tengo así osea en dos pestañas entonces como seguía aquí con la minería aquí bueno ya vieron como el proceso acá de del minado aquí bueno en esta sección es como una guía una guía de como de como minar pueden descargar acá el archivo y bueno aquí dice que este archivo es seguro alguna de las herramientas de seguridad de antivirus osea que puede ser que ustedes cuando lo estén descargando si tienen algún antivirus no se lo va a dejar descargar tienen que desactivar los antivirus de la máquina y luego volverlos a activar en mi caso yo no lo desactivé esa es cuestión de cada quien que lo quiera descargar lo quiera probar esta parte acá en minería de líneas de comando se refiere a a configurar lo que son los estos software que están acá windows para estos tres que están acá osea es como para que minen a través del software windows de cualquiera de estos tres no para tener más información sobre esto esto yo no lo he hecho este tipo de minado no lo hice no no lo he probado pero si quieren tener más información acerca de esto le dan hacen click aquí y aquí le van a encontrar la explicación como como hacerlo y si son compatibles o no son compatibles osea toda la información la pueden ver acá y bueno acá lo que es en el complemento en sitio web esta parte se refiere a que ustedes pueden en cualquier página o sitio web que ustedes administren que pueden modificar osea pueden copiar lo que conoce conoce como incrustaciones pueden hacer una incrustación en donde colocan este texto que está acá lo copian y lo insertan osea lo incrustan en su sitio web entonces una vez que hagan esto cualquier persona que entre a su sitio web estará minando en un segundo plano para ustedes los cuales esos ustedes lo van a poder ver acá en la misma plataforma tanto en autofausia se puede hacer como en autoclean osea ustedes lo pueden monitorear desde acá lo que tienen que hacer es estar actualizando y se le va a estar reflejando el minado de las personas que cada vez visitan su sitio web bueno esta es una plataforma que está pagando como pueden ver acá bueno vamos a verlo los pagos que he recibido de Autoclean como pueden son varios todo este día del video ya ha hecho varios tienen que visitar el mayor número de de enlaces cortos para que puedan aumentar de nivel y así aumentar el prima que es lo que nos interesa para así obtener mayores ganancias como bueno como va a aumentar tienen que visitar estos enlaces cortos tratar de hacer la mayor cantidad posible de enlaces cortos vamos a hacer uno acá para que vean como se hace esto por lo menos lo que yo he estado probando estos son 50 y hasta el momento he hecho 22 pero este tipo de enlaces son de pocos FST pero cada uno me genera 50 puntos para aumentar de nivel y lo único son bastante pero son fáciles de hacer no tiene muchos pasos para conseguir la recompensa aquí luego esperamos que nos genere un captcha luego aquí copiamos acá resolvemos el captcha damos continuar y bueno aquí esperamos 5 segundos y aquí nos sale obtenga el enlace damos clic acá ahora esta ventana la cerramos y aquí nos genera una pestaña cada vez que hagamos un enlace corto o visitemos un enlace corto nos va a generar una pestaña esta es la pestaña donde yo le di clic y me generó esta pestaña para que no se le acumule tantas pestañas lo que tienen que hacer es cerrar y dejar esta porque esta esta más actualizada un mensaje me dice que me gane 10 FST son pocos pero me dieron 50 o sea que si yo hago los 50 son 2500 puntos que le voy a sumar a la cuenta para poder subir de nivel esta plataforma a diferencia con Autofause es que no se ve aquí la cantidad de pasos que tiene que hacer para obtener la recompensa en Autofause si se ve en la parte de acá en la parte derecha se ve el número de pasos que tiene que cumplir para obtener la recompensa entonces lo que tienes que ir probándolo y te vas aprendiendo la forma de cómo resolverlo a medida que ya tengas tiempo ya van a tener más experiencia y lo van a poder hacer más rápido sin embargo yo bueno como no tengo mucho tiempo trabajando ni Autofause ni esta no tengo tampoco así tanto tiempo no tengo la rapidez para hacerlo todos en un día claro eso también depende del internet que tenga para hacer este tipo de visión bueno esto es lo que le quería compartir es otra plataforma así muy similar a Autofause es una plataforma que está pagando y sin ningún tipo de inversión pueden ir ganando poco a poco diferentes tipos de criptomonedas si les gustó el video pueden confirmarlo con un me gusta pueden suscribirse si aún no lo han hecho y no olviden activar la campanita para que así puedan enterarse de los videos que estaré subiendo con respecto a este tipo de contenido muchas gracias por su atención si a para que así un volumen nos vemos en un ¡Aa son las! ¡Aa son las! ¡Suscríbete!